hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal espero que la estés pasando genial hoy voy a jugar con el leech full full electricas yo sé que esta arma va a ser nerfeada pero antes del nerfeo quiero ver si esto me va a funcionar y bueno quiero también pedirle por allí disculpas a un clan que me confundí y a cualquier otra persona afectada si yo no sabía que hay una moda de clanes que copian el nombre y el tag de otro clan con la finalidad de perjudicar su imagen ya que se ponen a hackear el juego yo realmente pues vi que era el mismo nombre inclusive ese mismo día fui víctima de uno de esos clanes hackers que copió el nombre y por eso pensé que era el mismo de verdad que ya me comuniqué con la persona y lo aclaro aquí para que ustedes también pues estén atentos allí me equivoqué fue algo que se me escapó de las manos disculpas a los del clan original no a los hackers fíjense lo voy a utilizar de esta forma y en este vídeo te voy a echar unos chismesitos te pueden interesar que afectan a la comunidad etcétera para que también estés al tanto y mi opinión de todo eso bueno gente les aclaro aquí más o menos lo que está pasando en este momento en la comunidad hace meses atrás muchísimos creadores y canales de youtube relacionados al juego hicieron denuncias de otros canales y creadores que estaban haciendo cosas ilegales entre lo que destaca la venta de premios 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 a los del clan venta de patrocinio vender premios por donaciones etcétera así o sea muchísimas cosas muchísimas cosas entonces ese tema quedó así como en el aire durante muchos meses hasta en este momento hace como unas dos semanas quizás el juego ha decidido expulsar a los que seguían haciendo cosas ilegales y tengo entendido que el juego les dio una advertencia y algunos de estos siguieron haciendo cosas negativas y algunas cosas sumamente turbias y bueno de verdad que yo en mi parte no le deseo el mal a nadie pero si alguien se pone a hacer cosas ilegales pues dime tú que o sea que le puede para el destino obviamente que le va a pasar algo negativo también si va a ser expulsado y ese canal fue expulsado ese creador fue expulsado de él del programa no sé si eternamente para ser sincero pero sí sé que ya no pertenece a esa fila por todas las cosas malas que estaba haciendo y bueno no sé cuál es su opinión de esto yo ejemplo no manejo las denuncias ni nada por el estilo yo lo único que manejo es que algunas personas me contactan y algunas personas me contactan para yo ayudarlos a que la denuncia llegue a los community managers y eso es todo lo que hago tengo buen aguante tengo buen aguante pero no no lo suficiente bueno me lleve el chen logo me lleve a votar baja y vale es que dar esa noticia porque sé que mucha gente es de bien yo ejemplo como latino estoy segurísimo que somos más los buenos que los malos no me ha visto no me ha visto que no me vea listo bueno hay otro tema por allí si piense yo a veces hago colaboraciones con x canal porque me gusta ayudar a los a los creadores nuevos desconocidos sí que están por allí comenzando que nadie los conoce llegó bueno este canal tiene muchísimo potencial no pero a veces luego que ya hice unas 2345 colaboraciones ya luego pues trato de hacer cosas con personas nuevas muchos de ustedes me dicen pinceladas porque no hacen una colaboración con un canal x x canal entonces yo a veces no hago colaboraciones con canales porque yo sé cuál es su pasado o qué están haciendo qué cosas ilegales están haciendo y realmente no voy a manchar mi imagen yo personalmente colaborando con personas ilegales yo no me he puesto para eso y también aclaro que no me hago amigo no me junto no colaboró con las personas que son amigas o amigos de esos ilegales porque es lo mismo si tú estás con gente ilegal pues van a pensar que tú apoyas eso si es como el dicho que tú promueves lo que permites entonces yo como no permito nada ilegal pues no me la junto con nadie que sea ilegal o sea es fácil de entender no es cuestión de ser complicado ni nada sino si tú es ilegal pues no me la junto contigo y si tú te gusta ser amigo de ilegales tampoco sí me parece que es algo pues que cualquier persona adulta hace en su vida del día a día no deja claro eso para que no hayan confusiones un loco es el list me encantó todo lo que hice metido allá como un loco no ya ganamos esto muy difícil que leen la vuelta muy muy difícil ok y el otro tema se los voy a contar en en el próximo gameplay uff quedé de verdad que en primer lugar y no sé cómo diablo alguien se fue aquí este man es medio pay to win el que se fue capaz se le quedó colgado ojo me está pasando eso pero estuvo bien no estuvo bien aquí el liche se hizo destrozos aquí va a salir con con esta paper baliza así al principio con el liche lo más seguro es que me maten muy fácil y lo otro que les quería comentar es pues qué yo a veces me ocupo mucho si me ocupo mucho vivo en un país complicadísimo el agua la luz el el gas falla a veces mi mamá no tiene gas durante un mes dos meses entonces yo a veces dejo de responderse entonces imagínate que tú estés por aquí haciendo algo conmigo no sea un vídeo x cosas ya le hicimos x cosas y ya luego no te respondo más y más gente que sucede eso porque eso sucede no significa que es que me caes mal no significa nada de eso normal ande en mis cosas en mi situación en mi realidad uff de mí para aquí ya no me gusta mucho porque veo que se están yendo los los aliados no están yendo no sé para dónde pero tengo que tratar de retroceder y ayudar a mi equipo que atrás porque no hago nada aquí adelante entonces bueno el punto es que yo actualmente mi único proyecto es mi canal sí y yo utilizo todos mis medios oficiales mi página web todo lo oficial de pinceladas gráficas es la única forma que yo uso para promover mis sorteos mis dinámicas mis torneos mis eventos lo que sea si alguien les comparte un link y dice no de parte de pinceladas no soy yo bros yo no hago eso no me gusta me parece como delicado etcétera así entonces les queda claro eso para que no haya ningún tipo de confusión con ese tema no me saca de esto a ver si puedo matar al saltarín supongo que con esto se lo va a poder matar déjame ver no sé qué tiene volvió a saltar otra vez ha saltado muchas veces seguidas y bueno no quiero decir que sea hacker ni nada de esto pero bueno vamos a ver qué tantas veces va a saltar vamos a ver se acabó de asaltar debería hacerle full daño ahorita quien me hizo tanto daño aquí atrás quien me hizo tanto daño lo que ha saltado como que normal no déjame si puedo ir por balizas y ahuyentar ese manda ya a ver si alguien más sale no nadie más salió sale de allá no de la casa déjame ver todavía no hemos perdido pero tengo tengo pinta que vamos a perder porque pinta por lo que pasa ese es ese más seguro que tiene un mauler entonces si ustedes ven links o invitaciones que pinceladas no soy yo brosa ese no soy yo lo oficial es la única forma de yo promover mi contenido mis eventos y todo esto más nada utilizo yo me como quien dice mis cositas no entonces si les quiero aclarar eso porque para que ustedes no sean víctimas de engaños de fraudes de que leí link no o sea no hacemos nada de eso al menos yo no hago absolutamente nada de eso siempre utilizo son mis medios oficiales vamos a ver que este seguro que va a poner habilidad ok está difícil porque como ustedes ven es todo un equipo contra nosotros dos solos no sé dónde está el tercero le voy a ser sincero no lo sé ok dónde está el tercero ya está lo perdimos pero este ya tiene que morir pero se va a sacar un titán así tipo mauler una vaina así supongo yo a ver ya debería morir no yo tengo anti sigilo yo tengo anti sigilo déjame decir me acerco por acá y lo destruyo no no me voy hacia atrás está porque somos dos solamente uff aquí cayó alguien y no sé qué bueno es un aliado no estuvo tan buena idea eso de caer aquí no o sea uff loco aquí me toca perder ya porque si no hago link o sea si no hago esto aquí me matan o sea pierdo pierdo la baliza ahí fuese puesto otra del link pero ya no hay nada que hacer o sea el equipo se fue el carajo totalmente y aunque lo intenté no pude no saque el link porque al principio no me gusta en ese mapa no me gusta sacar el link 8.7 millones supongo que estos dos se fueron supongo supongo que se me se fue bueno es lo que sucede en ligas altas ok en este en este mapa si puede ser que que salga con esto con esta opción porque me va me va a funcionar no y bueno gente de verdad que pues yo soy así a mí no me gusta el drama no me gustan las novelas no me gustan las películas creo que ya vivo en un país complicadísimo con muchos problemas como para yo añadirle problemas del juego o de la comunidad del juego a mi vida así entonces algunas personas piensan que yo me molesto no salgando en mis en mis cositas pues yo ando en mi mundo viendo ver cómo resuelvo mis problemas etcétera si hago algo bastante normal yo creo que cualquier persona jefe de una familia o sea un hombre adulto que se ocupa de su familia obviamente hace lo mismo no creo yo que es la misma uff loco espérate que éste me va a matar déjame si me puedo meter y bajarle un poco la vida no 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 puedo voy a descargar esto para meterme aquí y tengo el bus de velocidad si no me paraliza lo mato obviamente perfecto y déjame decir me puedo meter aquí escondido y recargar todo si usted no me agarró alguien por la espalda se me agarró esta es el mismo mando es lo que viene con la venganza supongo porque la gente es negativa entonces bueno gente ando ando en eso en esa en esa etapa de mi vida si yo soy jefe de familia tengo mi familia tengo mi esposa ocupo mi tiempo en todo eso no sé cómo los demás se perciben no me percibo como una persona tranquila no adicta a las novelas ni nada por el estilo si pude haber ofendido a alguien como a los del clan que mencioné al principio si de verdad que no fue mi culpa gente esa imagínate yo aprenderme el ida de todo el mundo es una vaina que no le veo sentido yo en lo personal pues siento que no le veo sentido a eso este tipo me quiere matar sí porque si no ya me mató como quien dice ya no puedo hacer nada si salgo para que me matan un tiro y te apuesto que el man me estáis esperando ahí no a un tiro ya estoy muerto sí pues estuvo bien creo que estuvo bastante chido no y bueno de verdad que le deseo lo mejor a todo el mundo pero inclusive al man que al que oeste que votaron por las cosas turbias deseo que cambie esa forma de ser que sea alguien de bien de positivo porque bueno de verdad que pues da tristeza que la gente haga esas cosas ejemplo yo con toda la necesidad del mundo que padezco en el país con la mayor hiperinflación que hay aunque dicen que no no dicen que aquí no hay hiperinflación pero bueno yo yo que gasto mi dinero aquí en venezuela te puede decir que es lo opuesto no de verdad que no me veo yo en eso de hacer cosas ilegales no o sea yo creo que eso ya es como una decisión muy propia de cada quien ser ilegal creo que eso ya es algo que tú llevas o sea no creo que sea la fama porque hay hay gente que me dice no es la fama no y hay gente que me dice no pero es la es que la fama saca lo peor de ti puede ser que haya gente que no sabe lidiar con la fama y buena y hace cosas ilegales pero yo creo que esa es la naturaleza de cada quien no yo soy así como ustedes me ven pasivo si no me gusta decir malas palabras si las digo pero no me gusta me parece como que sin necesidad a veces las digo que no estoy sumamente molesto que no usamos a las palabras cuando estoy con uno está molesto pero trato de lo posible no usarlas porque bueno es tu imagen etcétera así y bueno yo acepto yo acepto que le caigo muy mal a muchas a muchas personas normal a veces me da curiosidad porque se complican tanto conmigo no porque hablan tantas pistoladas o inventan tantas novelas etcétera no me da curiosidad porque yo digo bueno si alguien me cae mal pues yo no veo su contenido y ya no o me alejo como lo normal bueno si alguien te cae mal te alejas y ya pues en quien ha dicho que no el betilla se mató loco o alguien lo mató no sé quién carajo lo habrá matado yo como veo un mauler peleando contra todo el mundo yo voy a ponerme a robarme las balizas sí o no es lo que puedo hacer como free to play no soy free to play a qué ojo pero si estoy con cositas así o sea no uso rapto ni nada esa paja ahorita no tampoco me puse el mauler me parece demasiado pago loco aumenta el daño un mil por ciento diez mil no sé un millón no sé la bien es que cuando aplicas la habilidad ese del ciclo de la muerte matas a alguien de un de un solo disparo entonces no sé parece demasiada demasiada ventana voy a ir por aquí un floco que me caigo no no he sacado el titán porque veo que están todos allá peleando en mi en mi base y no hay no hay balizas entonces pues quiero ganar no pues ya quedan dos vamos a ver qué sucede queda uno aquí y yo me voy por otra baliza y saco el titán ok voy 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 por la baliza tranquilo bro bebé voy a pelear tú tienes el titán voy a pelear por allá mira mira ya no sé qué bueno yo voy a pelear ya con el titán entonces es el momentus es aquí queda aquí queda aquí hay un titán me imagino no? sí ok yo tengo si las escopetas ojo porque la escopeta es mi estilo bro o sea no es que es mi estilo pues déjame decirle puedo dar este man y bueno gente eso es todo lo que les quería comentar realmente sí espero que esto no cause polémicas ni nada por el estilo porque no es la idea así no tengo tiempo para contestar a todo el mundo y prefiero hacer un vídeo para que la comunidad que sí me importa que son ustedes estén al tanto y ya lo demás pues que cada quien tome su decisión ser novelero o no si cada quien tiene su decisión te gustan las novelas sigue bueno yo creo que el leech aquí me funcionó pero no hice mucho no yo estoy sincero no hice demasiado con el leech eléctricas es difícil no manejar las eléctricas en el leech porque si te quedas sin habilidad te matan entonces es una mantequilla así no y me hice siete balizas que eso sí está chido mira que ayudé a mi equipo full 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 tenemos aquí al número uno que se hizo un pocotón de daño no mames loco este man como hizo daño bueno tenía el mauler demasiado fuerte loco se les quede gente paz y amor bye bye